El set y el setting son, digamos, como unas hipótesis que surgieron en mediados del siglo pasado. Con los estudios de decirlo, si viene a LSD principalmente, en donde decían que más importante que la dosis que vos tomes, lo más importante es vos tener las variables internas de tu mindset, como que ahí viene la palabra. Es decir, digamos, estado emocional, si has recibido una noticia de alto impacto emocional, reciente, si te muero un familiar, como que de pronto no es tan buena idea comerte un psicodélico, si no has comido, si no has dormido bien, si no te sentís, no sé, como si te sentís mucho frío, bueno, como las variables internas que influyen en la experiencia. Y el setting son las variables externas, entonces el contexto, si estás con personas que te hacen sentir bien, te hacen sentir seguro, si estás en un lugar con mucho estímulo y mucho ruido y a vos no te gusta eso, pues entonces vas a saber qué decisiones tomar, si hay comida cerca, si llueve y tengo un techo, si tengo una sombrilla, como todas las variables externas que influyen en la experiencia. Eso es más determinante que la dosis.